Ahora sí, redoblamos tambores para recibir... ¡A la perra! Claro que sí. Elena y Perico, el payaso loco, qué chido, qué chido en estas nuevas modalidades. Cómo han cambiado las entrevistas, ¿no, Perico? Sí. No, qué horror. Bueno, no sé qué horror, pero qué locura y qué locura y qué lo enferma, ¿no? Fíjate, la primera vez que vi esta banda, a ver, yo creo que habrá sido por los años 90 en un lugar llamado El Umbral, aquí en la ciudad de Puebla. ¿Y en El Umbral? ¿Y esta banda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan ustedes? Claro que sí, porque íbamos con Vía Corta, con Jorge García y Mauricio González, Jorge García, excompañero de Nayeli Nesme, y creo que hasta con Nayeli llegamos a tocar en alguna ocasión en El Umbral. Un saludo a toda la banda de este grupo, que era el que nos llevaba hoy aquí. Abram era uno de ellos, pero creo que, no sé si Abram tocaba, él fue el que nos llevó al Umbral, pero había una banda ahí de los dueños del Umbral que tocaban. Dosis. Los recuerden ustedes, bueno, no estoy seguro. Fíjate, Perico, estamos en el set de Subterráneos, aquí tenemos la historia del rock en Puebla, son estantes con puros demos, puros demos de las bandas poblanas, y pues ahí está hoy aquí, está Dosis, está la compañía eléctrica. Todo, 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 y por acá te iba a enseñar este librito que es poblano, que trae serpentinas, que contiene la información de las bandas poblanas, y pero ustedes han sobrevivido más que las bandas poblanas. Pero ya iba a ser un chiste rudo, porque seguimos vivos. Es broma, es un chiste raro. Oigan, la propuesta de la perra, hay que comentar esa propuesta que es un power duo, son dos haciendo cosas muy locas, pero que detrás de su propuesta hay una preparación musical muy intensa, así que cuéntenle a la banda, describan su propuesta. Mira, voy a hablar yo por Elena, porque se tragó un cacabuata y se le quedó atorado, entonces no puede hablar. Este, no, es que es una parte que nos preguntan frecuentemente. La propuesta de la perra es la, es una expresión muy femenina de la música, para mi gusto, para, yo que la he vivido tan de cerca, que Elena es la que compone. Y cuando digo expresión muy femenina es porque, sí, aunque sonemos pesados a veces, si hay una, no sé cómo decirlo, la carga de lo que ella hace en su vida cotidiana, yo de repente ya la puedo ver en la música. Tal vez a la gente le suene como rollero mareador, es la intención. En realidad, preferiría pasarme al capítulo de la preparación. Cuando Elena hace una rola, no es que no me permite escucharla. Yo escucho, cuando hicimos el primer disco, yo escuchaba cómo componía la música en guitarra, acústica, porque no había electricidad en la casa. Entonces, escuché por muchas noches a Elena interpretando las piezas con la pura guitarra. Y yo decía, guau, ¿a dónde va a ir esto, no? Cuando ya llegó la electricidad a Arkansas, o lo que es lo mismo, cuando la electricidad llegó a Matlán, acá en Tepoztlán, y que conectamos el bajo y conectó a su guitarra eléctrica, ya empecé a sentir como dos versiones, porque podíamos tocar la guitarra con la batería y el bajo con la batería, porque Elena grabó todo. Y fue muy chistoso, porque hasta que lo vimos grabado nos dimos cuenta de qué era. Y nos gustaba mucho, o sea, empezamos a oír las mezclas que hizo Manuel Mora, y nos gustaba mucho, mucho escucharlo. Bueno, ahora ya casi no escuchamos lo que hacíamos, pero el trabajo de... Ya no escuchamos los discos, ya casi no escuchamos nuestros discos, pero el trabajo de composición y de arreglo entre los dos de la música fue al principio, apenas empezó a cambiar, muy de guerra entre Elena y yo, porque yo estaba casado con la idea de un grupo como de hard rock, heavy metal, rolas, y no, Elena inconscientemente se fue por lo instrumental. Tal vez una inconsciencia muy de sentido común, es decir, aquí nadie canta bien, ¿para qué nos metemos el pie queriendo cantar? Mejor hago música, que se pueda escuchar así nomás. Y ese fue el resultado, aunque hay voces, ¿no? Pero no son cantadas en el primer disco. Y, pues no sé, como que eso nos dio un arranque un poco difícil, porque yo tenía ganas de tener una banda estándar de rock, o sea, una banda, un cuarteto, un trío, me encanta el trío, ¿no? Y salió un power duo. Yo entré con mucho miedo, confieso, después de 26 años, 27, 26 de estar como la perra, entré con mucho miedo porque decía, guau, ¿quién nos va a pelar, no? Y cuando me dijo el nombre, Elena, de cómo los íbamos a llamar, salió peor. No, no solo me dio miedo, sino que me eché a correr. Dije, no. Y el nombre ha sido, tiene las dos cosas al igual que una perra en la calle o en una casa. O la quieres mucho o la andas pateando para afuera de la casa. Y así tenemos gente que nos quiere mucho y gente que, o lugares en donde oyen el nombre y se va para atrás. Antes, cuando nació la perra, fue difícil. En algunas instituciones de cultura yo hablaba para decir, oye, soy Perico el payaso loco. ¡Ah, qué buena onda, Perico! Tengo un proyecto musical. Quiero ver si lo llevas. ¿Cómo se llaman? La perra. Licenciado, le hablan del grupo La Perla. No podían, la chava, en general era una secretaria, o sea, estaba una secretaria casi siempre. Y no podían con el nombre, nos costó un lío. Llegamos a Bogotá, Colombia, a un festival invitados y los músicos eran los que se encargaban del audio. Eran unos jazzistas, los recuerdo bien, Javier. Y al final de cuatro o cinco fechas que hicimos con ellos les dije, oye, Javier, ¿y cómo ves el nombre de la perra? Y me dice muy en colombiano, bogotacense. Está muy fuerte, señor. Es muy fuerte el nombre, señor. Muy propio, estoy hablando de usted todo el tiempo, ¿no? Y sí, me dijo, su nombre es muy fuerte, ¿no? Y es cierto, todavía nos acaban de decir, sí, el nombre de la perra es muy fuerte. Y eso hace una semana, ¿no? ¿Sí te acuerdas o...? Elena dice que sí. Oye, Perico, pero también, o sea, la perra tiene esa parte musical. Es muy intensa, muy reconocida. Pero el humor, el humor, el humor también le entra a este discurso. Entonces, una banda con una estructura musical tan compleja, muy chida, que aparte se baña con humor, es una combinación difícil de encontrar en el mundo, ¿no? Lo último no te escuché, es una... Una combinación difícil de encontrar en alguna banda en todo el mundo, o sea, el humor, el humor es muy delicado, ¿no? Sí, 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 no, el humor, mira, lo utilizan o muy abiertamente caracterizando, caracterizándose la gente que lo hace, o muy irónicamente, como en paz descanse Frank Zappa, que hasta en la misma música lo hacía. Su música era burlona en ocasiones. O sea, cuando tocaba covers, yo ahora veo los videos y digo, no, era tremendo, ¿no? Sí se estaba burlando de la gente que había hecho el cover, o sea, de donde venía el cover. No quiero decir nombres para no involucrar problemas, pero yo sí creo que era un burlón. Y a mí lo que me empezó a pasar es que me ponía muy nervioso, excesivamente nervioso, cuando empezamos a tocar, que llegamos a Puebla, por ejemplo, y que yo todavía no decía nada, hacía uno que otro chiste, Hugo. Yo creo que tú eres una persona de la radio que escucha, que sabe escuchar, a lo mejor te percataste de eso luego, luego. Pero cuando salíamos a tocar y yo no decía casi nada, me ponía muy nervioso porque sentía que a la gente no le estaba gustando la perra. Y creo que a Elena ocasionalmente le pasó lo mismo. No sé, no me fijé, no me fijé en eso. No se fijaba yo, y empecé a echar relajo. Empecé a echar relajo y como lo manejo de toda la vida, como payaso, se empezó a mezclar. Hoy día, casi, casi puedo decirte que si no hago humor en el escenario, en el show, de la perra, tocaría excesivamente nervioso. Pero también ya creo que logré desarrollar un nivel profesional en donde puedo decir, no voy a hablar y tocaré. Pero no tengo muchas ganas de probar. De probarlo. Desde hace rato me estaba ahogando, pero me estaba aguantando. El ahogo. Y ya me estoy desahogando. La tos es el desahogo del enfermo. Y la tos es de tos. ¿Cómo veías esta banda verdad? No, sí, definitivamente, wow. O sea, mis respetos a todo el proyecto, todo el tiempo que llevan con este proyecto, el de la perra. Y me surge una duda, ¿no? O sea, en todos estos años yo creo que hay momentos, ¿no? ¿Qué momento creen que es el más significativo de la perra? Justo el inicio, algunos años o actualmente. Mira, primero, y perdón que regrese la pelota al capítulo anterior, lo que también intentó preguntarnos Hugo era un poco como la formación que tenemos. Y, bueno, sí nos dedicamos hacia el 100 de la música. Para la gente que nos escucha, los chavos que nos oyen ahorita a través de subterráneos, sí le dedicamos mucho tiempo y mucho rollo a nuestra música. Eso por un lado. Y ahora sí, que conteste Elena la pregunta que te hizo. ¿Cómo te llamas, perdón? Se me fue el... Fer. 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 Ah, Fer. Ah, de Fer. De Fer. Ah, ok. Hola, Fer. Pues, más significativo. ¿Será que el inicio del primer disco, cuando fue reseñado en La Mosca, fue importante, porque nos fue bien? Pero fíjate que cada... La vida es así. Cada vez que te presentas, nunca sabes cómo te va a ir. A veces te va muy bien, a veces te va súper bien, a veces te va a regular y a veces te va mal. O sea, eso es un constante de todas las presentaciones, ¿no? O sea, y eso, fíjate, aquí Elena Sin Querer está diciendo algo que es una característica del dueto. Nos acaban de reseñar el cuarto disco de La Perra y pasaron 17 años para que saliera. El reseñador se llama Peter Thelen, es de Estados Unidos, y ponen la nota, algo así como que dice, ¿qué estaban pensando en La Perra que 17 años no hicieron nada de discos? La respuesta es muy sencilla, a ver. Nos fascina estar en el escenario, nos gusta mucho la música en vivo, y nos ponen muy nerviosos entrar al estudio de grabación, aunque el segundo y el tercer disco los grabamos en, como dicen las señoras y los señores, los grabamos en tu casa, ¿sí, no? Porque ya teníamos un estudio y eso relajó mucho el asunto, pero aún así no quedan como quieres. De hecho, la cuarta producción de La Perra, esta que se llama Rodando, no quedó como quisiéramos, al 100. Y ya lo habíamos escuchado y lo dicen los músicos ya mayores que nosotros, los músicos y muy famosos, los grandes músicos, como dicen siempre, ¿no? Siempre vas a creer que lo puedes mejorar y mejorar y mejorar. Entonces, esto que te está diciendo Elena Verde, que cada presentación es diferente y cada presentación se vuelve muy importante para el grupo, es eso. Para nosotros, los momentos importantes de la vida de La Perra son cada presentación como la que vamos a tener en Puebla este próximo viernes, ¿no? Y sí, creo que eso es lo que somos, un grupo de escenario. A mí me encantaría que la gente pudiera venir a nuestro estudio, acá a la casa, y a escuchar aquí lo que hacemos. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo suena literalmente el cuarto, ¿no? De repente llegas a un lugar, le pegas al bombo y suena horrible, y dices, no, y te tardas un ratito en ecualizarlo, en acomodarte. O Elena le pega al bajo y no entiende nada y empieza a ponerse nerviosa. Se revuelve todo el sonido, Perico, no se va a entender. Entonces yo nada más le digo a Elena, tranquila, tú tranquila. Vamos a preguntarle a alguien que vaya pasando. ¿Cómo oyó usted por allá? No, se oyó muy bien. Ah, ok. Pero eso es esta cuestión del en vivo. Entonces, cuando llegamos a un lugar, llegamos con un nervio natural por cómo se va a oír. Podemos llegar muy felices de haber ensayado mucho o nerviosos de no haber ensayado lo suficiente. Pero la música nos la sabemos, lo controlamos. Y sí me atrevo a decir, no sé si decir nombres, pero vi una entrevista de un jazzista muy importante norteamericano, con Pat Metheny, y ya vieja la entrevista, pero él ya es un gran músico. Y le está diciendo otro cuate. En estas cosas que sacan en Instagram, que es terrible que exista Instagram, porque te quedas ahí pegado, pero inevitablemente yo veo músicos. Y le decía Pat Metheny a alguien, ¿no? Dice, no, lo importante no es que estés estudiando horas y horas, escalas y escalas y escalas. No, 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 no. Lo importante es que vivas. Lo importante es que domines tu instrumento, que proyectes lo que haces. Entonces, lo que nos ha pasado, y ese es un momento importante ver, lo que nos ha pasado últimamente como de los últimos... Cuando empezamos a tocar después de la pandemia, un poquito antes también, ya venía, hubo un momento, la muerte del padre de Elena, por ejemplo. Cuando el papá de Elena se va, teníamos un show la noche del velorio, y salimos del velorio y nos fuimos a tocar. No me acuerdo bien en dónde tocamos. Ah, en Cuernavaca, en un lugar muy lindo, que ya no existe, y fue un concierto increíble para Elena y para mí. El público, yo creo que también percibe eso. Hay una... Hay momentos de catarsis, ¿no? O sea, como la muerte de alguien, o la de pospandemia. También salimos a tocar aquí en Tepos, en un bar después de la pandemia, y fue así como muy monster la tocada, muy extraño, porque no habíamos visto a la gente en mucho tiempo. Solo salíamos en bicicleta y no te detenías, por obvias razones, y fue muy poderoso. Y desde ahí, bueno, en el ensayo ya desarrollas cosas. Y entonces ahorita tenemos una confianza de poder tocar lo que nos gusta tocar, y cómo lo tocamos, la música de la perra. De hecho, el disco es como una selección de piezas viejas, y lo nuevo que no habíamos grabado, y lo nuevitito que compuso Elena para la beca que nos dieron del Sistema de Apoyo a la Creación y Producción Cultural para hacer un show de payasadas rockeras 2, que también con eso vamos a Puebla. Si han visto ustedes, yo creo que sí, hay un festival que se llama Festival de Arte Escénico Circo Olín. De eso te iba a decir. Tenemos ya un par de minutos para que nos digan dónde van a tocar, porque también en la Ciudad de México, nos interesa en la Ciudad de México, también aquí en Puebla, y cuéntenos, cuéntenos esos minutos para decirnos dónde ver a la perra. Ok, bueno, el viernes 6 vamos a estar en el Centro Cultural de LOS, en la calle 5 Sur, en el centro. Siempre se me va el número, pero lo ven en la publicidad, está en la página de la perra Power Duo. Ahorita está el cartel como foto de muro. El 7 vamos a estar en la Casa de la Cultura de Puebla, a entre 4 o 5 de la tarde, pero vayan, porque el festival empieza desde el viernes, y todas las actividades empiezan 4 a 8 de la noche. Lo único es que no sabemos si es 4 o 5 lo de Payasadas Rojeras 2. Lo que dices de lo que viene, bueno, no tenemos fecha precisa. Yo voy a una gala de payasos en el Encuentro Internacional de Clown del Helénico. En la gala de payasos voy a estar el 20 de noviembre. Vamos a estar, sin fecha aún también, pero ya creo que ya lo podemos decir, parece como que ya es oficial, en la Filig, la perra, cosa que para nosotros es un logro de 26 años, porque nunca habíamos tocado en la Filig. Habíamos hecho para esas rockeras, pero no la perra. y pues vienen más cosas, ahorita se me va, pero vamos a tener más cosas. Qué buena pregunta, ¿cuáles son los momentos importantes para la perra? Yo creo que entre lo que dice Elena y esto que te trato, les trato, damos de decir amigos que escuchan subterráneos, es lo importante, ¿no? Las entrevistas confesamos que son de lo más chistoso, porque ya que cuelgas o ya que se acabó o que sales del periódico o lo que sea, dices, ay, no dijimos tal cosa, ay, no, es rarísimo, nunca estás contento con lo que dijiste, ¿no? Tú no vas a decir ya nada. Pues, les agradecemos muchísimo la entrevista, este, la perra, desde este lugar tan emblemático como te parece, de Postlán, Amatlán, toda esta zona, y hay que verlos, Ciudad de México, este Power Duo, reseñado, muy buena banda. Escuchamos un poquito y nos vemos en cualquiera de los escenarios. Ojalá nos veamos el viernes, bueno, los dos, pasen la súper chévere ver Hugo. Gracias. Chao. son todos. Hasta luego. Hasta luego.